Velocidad de obturación. Vamos de una. En el vídeo pasado yo estaba hablando de abertura de diafragma. En este vídeo toca hablar de la velocidad, segundo eje del triángulo de la exposición. Entonces la velocidad es otro eje que me permite controlar el pasaje de la luz hasta mi sensor, para que yo obtenga la fotografía. Entonces, ¿qué es el obturador de mi cámara? El obturador de mi cámara es como una cortina ahí, una cortina así en una ventana. Entonces si el diafragma regulaba, determinaba la cantidad de luz que va a pasar en mi cámara, la velocidad de obturación va a determinar el tiempo que esa luz pasa, ¿vale? Entonces, yo puedo dejar, por ejemplo, hasta 30 segundos de luz pasando, o más inclusive, que hay modos de cámara ahí, vamos a ver más adelante eso, hasta milésimos de segundo, por ejemplo, un barra ocho mil segundos, así, o sea, milésimos, súper rápido, así, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la posibilidad creativa ahí, así? Entonces, si tú, si tú haces una foto con una velocidad de obturación muy rápida, te va a permitir congelar la imagen, así. Entonces, por ejemplo, he hecho esa foto ahí, intenté congelar las gotas de agua ahí, pasando en frente del trono, ¿vale? Mira cómo queda, intenté congelar ahí, ¿no? Entonces yo he hecho la misma foto de la gota de agua ahí, con baja velocidad, y mira cómo sale la gota de agua, ¿no? Vale, entonces, velocidad elevada, yo congelo la imagen, velocidad barra, yo hago que la imagen salga barrida ahí, ¿no? Barrida, ¿no? Vale, entonces, el efecto barrido, ¿qué puedo hacer? Hay dos modos de hacerlo barrido ahí, ¿no? Yo puedo hacerlo barrido, como en esta foto que yo hice, ¿qué he hecho? Yo pongo barra, barra de velocidad, y enfoco en el escenario ahí, ¿no? Entonces, todo que pasar en frente a ese escenario, con barra de exposición, va salir barrido ahí, va salir todo ahí barrido, ¿vale? Como esta foto ahí, o como estas otras fotos que he hecho ahí, por ejemplo. Voy a poner unas fotos de ejemplo que he hecho en acá ahí, para que tú veas las posibilidades criativas que te puede dar, ¿no? Y tú puedes enfocar también en el sujeto y hacer que el escenario ahí se quiera barrido, ¿vale? Entonces, que yo he hecho en esta foto ahí, yo enfoquei en el troll y rirei en él así, y fui rirando, ¿vale? Fui rirando, rirando y haciendo fotos. Entonces, yo enfocava en él y dejaba rirando y hacía fotos. Entonces, todo, con barra de exposición, todo el fondo ahí va salir barrido y da ese efecto ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le he, el morro de enfoque contínuo y grupo dinámico ahí, ¿vale? Entonces, si tú no, yo he hecho un video acá sobre morro de enfoque, que te puede ubicar mejor ahí, y te ayuda mejor a enfocar ahí, en estos casos, así, ¿no? Entonces, yo he movido y ¡bum! Entonces, tú te permite hacer esos barridos. Entonces, voy a dejar otras fotos aquí, de ejemplo, ¿HitsinKai? Que da esos efectos ahí, ¿no? Entonces, eso, eh... Velocidad de obteración... Te va a permitir hacer longas exposiciones o congelar la imagen, ¿sí? ¿Vale? Eh... Más adelante va a ser videos sobre larga exposición, fotografía de larga exposición, ¿sí? Eh... Por ahora quería solo dar esa intro, ¿sí, no? Y esas posibilidades creativas que te da jugar con la velocidad de obteración ahí, ¿vale? Entonces, en el próximo video vamos hablar sobre ISO y cerrar ahí ese triángulo de la exposición, ¿vale? Vamos de ahora. Hasta la próxima, entonces. No te olvides de suscribirte ahí, y dejar tu apoyo ahí, ¿vale? Vamos de ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias!